¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de los infatuados. ¿Conoce personas presumidas, vanidosas, engreídas, petulantes, jactanciosas, ostentosas, presuntuosas? Entonces ya sabe quiénes son los infatuados. El infatuado tiene una vanidad extrema. Pretende llamar la atención de los demás por la figura de su cuerpo, por sus conocimientos y logros, por las cosas materiales que posee. Tener belleza, conocimiento o alguna ventaja material en sí mismo no es malo, pero ostentar o presumir de esto es un grave pecado. Santiago 4.6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los infatuados, engreídos, fanfarrones, son dominados por sus deseos y no conocen el amor de Dios. Ese amor se manifiesta en Cristo, por lo tanto, no son salvos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, El rey Salomón en la Biblia es la personificación de probar todo lo que un hombre pudiera alcanzar para tener de qué jactarse. Pero, terminó diciendo que todo es un sinsentido. Él probó acumulando riqueza, adquiriendo conocimiento y placer con las mujeres, pero descubrió que enorgullecerse de estas cosas es vano. El carácter de los seres humanos en nuestros días, anunciado por Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, se destaca, entre otros males, por el orgullo y la altivez de espíritu. Esto induce a la gente a dar culto a lo material. La publicidad, que ahora tiene gran cobertura por redes sociales y medios digitales, promueve la ostentación de cosas. La gente hoy anuncia por doquier viajes, logros, luz en sus cuerpos, aunque algunos se les hacen retoques digitales para que se vean mejor. Señor, queremos mostrarnos, ser admirados, y en todo esto, lo que menos queremos es reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El infatuado, presumido, petulante, pretende ser el centro. Por lo tanto, le quita la gloria a Dios. El Salmo 115, versículo 1, dice, La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Hasta la próxima.